preparándose partieron en la delantera por el centro Cinecio, segundo First Point tercero Abatarán por los palos, cuarto Joke Art Quintamente Brillante, sexto presente ya por los palos, séptimo Frank Costello octavo Estacional por fuera, curva a los 900 no menos María Pascuala pasan los menos Professionals más atrás María Pascuala último lugar es para California Daddy Westerfield en el último quedó y pasa el penúltimo Super Agent, penúltimo queda Westerfield y rodó el jinete de Soy Bushido en esta competencia en la delantera Cinecio aumentó su ventaja a dos cuerpos, en el segundo First Point, tercero por fuera Joke Art a pescueso están entrando a tierra derecha Cinecio sigue en la delantera segundo subió Joke Art en el tercero, cuarto queda por dentro de First Point en el quinto Apatarán por el centro para enfrentar a los últimos 200 Cinecio sigue en la delantera por fuera presente ya en el segundo este comienza a cortar distancia Cinecio mantiene un cuerpo segundo presente ya más abierto atropellando María Pascuala presente ya está a pescueso de Cinecio por fuera María Pascuala tres casi iguales presente ya primero pareja María Pascuala gana María Pascuala presente ya tercero Cinecio cuarto queda California Daddy quinto First Point el sexto es para Joke Art séptimo Professionals en el octavo a Apatarán Amaro Westerfield décimo Frank Costello undécimo Super E y en último lugar es para Estacional mente brillante reiteramos Rodolfo Genete de Soy Buchido en esta vigésima primera y última carrera Rodolfo Genete 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!